Inspira El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Si aprendemos la lección Sabrás que al fin El misterio es contradicción Con todo aquello que conoces A veces hago todo al revés El tsunami llegó hasta aquí Lo vi venir Todo se movió Y es mejor quedarse quieto Pronto saldrá el sol Y algún daño repondremos Certo como soy Hoy Me quedo aquí La tinta no secó En palabras dije muchas cosas Pero en mi corazón Todavía queda tanto por decir Tanto por decir Tanto por decir No me voy Me quedo aquí Me quedo aquí No me voy No me voy No me voy No aprendimos la lección No aprendimos la lección Y si no No aprendimos la lección No me voy 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 Hoy te apuré, no estaba tan sensible Son espejismos que aumentan la sed Si adelanté, no me hagas caso A veces no puedo con la soledad Vamos despacio para encontrarnos El tiempo es arena en mis manos Sé por tus marcas ¿Cuánto has dejado hoy para olvidar lo que hiciste? Sentí algo que nunca sentiste ¿Cuánto has dejado hoy para olvidar lo que hiciste? ¿Cuánto has dejado hoy para olvidar lo que hiciste? ¿Cuánto has dejado hoy para olvidar lo que hiciste? ¿Cuánto has dejado hoy para olvidar lo que hiciste? ¿Cuánto has dejado hoy para olvidar lo que hiciste? ¿Cuánto has dejado hoy para olvidar lo que hiciste? Gracias por ver el video